¡El grito de la chica! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos todo el mundo! ¡Las palmas! ¡Aquí ten esta noche! Despierto y me abraza el vacío, y el silencio que ha secado en esta cama Y me pregunto a esa puerta dónde has ido, a ser la última que a ti te doy la espalda A ser la última que tomo tu mano, y aun con él me enseño que dejo tu llanto Con ella hablo aunque parezca loco, cuantas historias escritas en su paso Obligada a ser cómplice que instituto, de los secretos que conceja en nuestro cuarto Al sufrir ante los golpes volverías, y pues antes de tantas noches, que son fíjate Me he tatuado con mis uñas esta fecha, a ser el día de nuestro aniversario Y se desplinda con mi alma en agonía, me vuelvo loco, no asumo tu partida ¡Dice! Pero quédate abierta por si quieres volver Perdóname mi amor, es que no sé de qué te fallé Ya no veo tu sombra, ponte bajo de la puerta, cada vez que tú la abrías con una hora de amor Y juntos la acosamos de viciéndonos, en el grado salgo esta pasión Y ahora al abrir la naturaleza, el silencio, con los brazos abiertos, ahí está la soledad Y en esta casa ya no queda nada, solo la esperanza de que un día volverás De que volverás, la abrir será, y me ves aquí, hablando como un loco Y a esa puerta, esa que fue la cómica que te digo De tus pasos al marcharte de esta casa Hoy te pregunto a alguien y le digo ¿Tú? ¿A dónde te has ido? ¿Tú? ¿Pero dónde se ha ido la... La mantita que me he dejado Y la puerta me dice Y si yo me he dejado Si yo crucé Y la palma sé ¡Ya! ¡Fuego! ¡Ya! ¡Eh! 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 ¡Fuego! ¡Ahí va! Aguante catamarca Y dice ¡Y grito! ¡Uh! ¡Mortal! ¡Eh! ¡Llévala! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! Poro, 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 poro ¡Oh, oh, 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 oh! Pensando en ti ¿Me pasan los días? ¿Las noches? ¿Por qué? ¡Amor! ¡Arriba las panitas! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Te quiero mi vida ¡Te estoy deseando ¡Estar junto a ti! Todas las noches te llego tus cartas, me acerco a ti La larga distancia de ti me separa, no puedo vivir Yo solo quiero tenerte conmigo, hacerte feliz Estar siempre juntos, jamás separarnos, hacerte feliz Sabes todo el mundo y no te preocupes, te quiero morir Pensando en ti, ya no duermo por las noches y ya no puedo resistir Te recuerdo otra vez antes, ya no sé vivir sin ti Amor mío, vuelve a mí Pensando en ti, ya no duermo por las noches y ya no puedo resistir Te recuerdo cada instante, ya no sé vivir mi amor sin ti Amor mío, vuelve a mí Y el que no sepa me ha saburrido las palmas Lleva, si Va, callalo el mambo loco Va, quitame las palmas arriba, che Gracias a esta marca Bueno